Y qué bueno que los jóvenes están teniendo una participación importante en este momento de crisis. Ya lo hemos visto cómo se han dedicado, cómo se han empeñado en ayudar a los que hoy lo necesitan. Anuar Silva Gómez es uno de ellos, integrante de Foro por Oaxaca, viene a platicarnos de actividades que tienen para este fin de semana. Anuar, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Platícanos, Foro por Oaxaca, Emprende Líder, superando crisis, ¿qué significa todo eso? Buenas tardes, buenos días todavía. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bueno, pues el día de hoy vengo a invitar a todo tu auditorio, a todas las personas que nos están viendo y escuchando para este próximo evento que se llama Emprende Líder, Foro por Oaxaca, superando la crisis. ¿Qué es esto? Es un evento en el cual nosotros pretendemos a un grupo de jóvenes, sociedad civil organizada, desarrollar cinco paneles que van a otorgar herramientas a la ciudadanía de temas de suma importancia que pueden ayudar a sobrellevar estas situaciones desde una plática con temas motivacionales como el liderazgo hasta esquemas de emprendimiento. Hay gente que perdió muchas cosas, perdió desde un trabajo hasta... y pueden ver una alternativa en la oportunidad de poder emprender un negocio. Perdí mi trabajo, perdí esto, pero ¿cómo puedo emprender? Vamos a tener un panel que se llama Emprender también es reemprender. La intención es dotar a través de expertos como Humberto Ortega, Eduardo Mendoza, Giovanni Luján, quienes conocen este tema, lo han vivido día a día, tienen sus empresas, son jóvenes que han desarrollado a más jóvenes para poder emprender. Entonces nos van a compartir experiencias, esto está hablándote de algún panel. A través de todos estos conocimientos que se van a compartir, experiencias, herramientas, a la ciudadanía que asista al evento, pues se va a llevar ese enriquecimiento académico y de vivencia dentro de este foro. ¿Cómo pueden accesar? A través de víveres. Estamos trabajando sobre el tema del TREC, que nosotros otorgamos experiencias, conocimientos a la ciudadanía desde un tema académico también, y la ciudadanía pues lleva sus víveres. Todo eso tiene que ver con la ayuda a los damnificados por el terremoto del 7 de septiembre. Así es, la intención principal del evento es poder recabar víveres a beneficio de las zonas afectadas por los pasados sismos del mes de septiembre. Se me hace muy interesante todo lo que están ya organizando y van a presentar el próximo 7 de septiembre. 7 de octubre, el día de mañana. Cuando se cumple precisamente un mes de este terremoto. Exactamente. ¿Dónde va a ser esta exposición? Tengo entendido que es toda una jornada intensa de actividades. Así es, es el día de mañana, 7 de octubre, en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Marito Juárez de Oaxaca, en las instalaciones de Ciudad Universitaria. La entrada se está solicitando que lleguen a partir de 8.30, pues también para que el público tenga un buen lugar, usualmente cuando ya se llega a la hora de empezar a veces no se tiene el lugar deseado, ¿no? Se está citando 8.30, 9 en punto estamos iniciando. Vamos a también tener la participación de dos grandes jóvenes músicos huaxaqueños que están despegando muy fuertemente con su música regional, su música propia. Una es Yehudiel Figueroa y el otro es Ucieluna. Ucieluna va a otorgar un concierto de casi una hora a beneficio de este foro. Lo que es importante anunciar, Anuar, es que ustedes no representan a organizaciones políticas, a ningún grupo en especial, son jóvenes de la sociedad civil que se han organizado y que están interesados en apoyar a los que hoy lo requieren. Así es, este foro no trae ningún tinte político, no tiene ninguna afiliación religiosa, ni tampoco se pretende lucrar. Por eso se está solicitando a la ciudadanía que vaya a asistir a este evento que lleven en especie, no que lleven en dinero para evitar ese tipo de... La cantidad no importa. No importa la cantidad, desde un repelente que se están solicitando muchos repelentes en la zona con el tema de la lluvia, las inundaciones... Claro, los mosquitos, sí, sí. Una lona, casas de campaña, medicamentos, despensas también, artículos de higiene personal que muchas veces se usa, se lleva muchas veces la comida, porque comida hay mucha, eso me consta porque su servidor tuvo la oportunidad de estar apoyando en esta región a los pocos días del desastre. Hay mucha despensa, pero todo el tema de higiene personal también empieza a escasear. Alimento para mascotas, para gatos, para perros, lo que deseen llevar en cantidad, no importa, porque sumando gota a gota, pues creamos... Y además es un tema que no le vemos una solución de inmediato, esto nos va a llevar muchísimo tiempo. Así es, ya un mes de estos trágicos eventos, pues bueno, no se ha terminado y va a tardar más de un año, muchos años más, para que muchas personas que casi toda su vida tardaron en construir su hogar, restablecer su vida, pues les va a llevar tiempo. Entonces nosotros queremos sumar a través de este tipo de eventos. Además de apoyar, podemos adquirir conocimiento y por supuesto un rato de esparcimiento el día de mañana en... En el Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Benito Juárez. Anuar Silva Gómez, integrante de Foro por Oaxaca, estamos enterados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Auditorio, mire, le comentaba de esta situación que encontramos en el módulo azul del Infonavit primero de mayo. Este hombre está viviendo en estas condiciones, no porque él quiera, sufrió una lesión, pero no tiene dinero para acudir a una institución médica. Es una operación que no le cuesta mucho, seis mil pesos, pero no tiene recursos, ya perdió su casa, perdió a su familia, está viviendo en condiciones lamentables. Y se me hace absurdo que no pueda acceder a los servicios de salud cuando por el otro lado, le comento, hemos tenido saqueos millonarios en estas instituciones, tanto y a grado tal que hoy tres de los responsables de estos hechos, de los presuntos responsables, no son responsables todavía, de los presuntos responsables, están a disposición de las autoridades, son cuestiones totalmente ilógicas. Quiero presentarle este material que nos encontramos en nuestro recorrido por la ciudad de Oaxaca. Muchísimas gracias, Anor. Gracias. Bueno, estamos en el módulo azul del Infonavit primero de mayo, y desde hace días una persona está viviendo prácticamente a la intemperie, bajo una casa de campaña que alguien amablemente le donó. Vamos a acercarnos y vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no hay atención para esta persona. Señor, muy buenos días, saludar, visitándolo del programa Espacio Ciudadano de MVM Televisión. Me quiere hacer regalar su nombre. Raúl Sánchez Vázquez. Ramón Sánchez. Raúl Sánchez Vázquez. Raúl. Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez. Raúl, ¿desde hace cuánto tiempo está viviendo usted en este lugar? Bueno, acá tengo ya dos meses, ¿no? Dos meses viviendo aquí. Dos meses y días más, ¿no? ¿No tiene usted vivienda? ¿Cómo no? Pero ahorita, como se llama, tuve problemas con mi familia, ¿no? Y no, bueno, no decidí no llegar ya, ¿no? Y por eso me decidí quedarme aquí, ya que el grupo dijo que aquí me iba a apoyar para poder darme lo necesario que iba a necesitar en mi pierna, y ahorita estoy necesitando unas placas para que el hospital me siga atendiendo. Porque ahorita yo tengo problemas en la tibia, entonces la que, como lo ven ustedes acá, miren, acá yo lo tengo facturado a eso. Entonces la tibia, que yo necesito las placas que ahorita yo me voy a cotizar a Oaxaca Sur, parece que se llama. Que tengo ahí la nota que me mandaron y que, ¿cómo se llama? Me van a costar a cerca de seis mil pesos casi. Entonces, para poder yo tener, bueno, conocimiento de mi pierna cómo va, yo necesitaría esas placas para poder que me las tuviera, bueno, colocármelas los médicos del hospital civil, que ahí donde me están atendiendo ahorita, y que ellos me han dado ya mi, ¿cómo se llama? El día que yo pueda, que yo tenga, o que tenga las placas para irme, para que ellos me puedan atender. Ya tengo los días que puedo llegarme a internar. ¿Usted qué, sufrió una caída, una fractura? Sí, sufrió una caída y me fracturé la tibia. ¿Desde hace dos meses sufrió esta lesión? Sí, el tiempo que lleva viviendo acá. Sí, eso es el que estoy acá, ¿no? ¿Y por la falta de dinero es que no...? Por la falta de dinero que yo no cubro, ¿no? Sinceramente lo digo, no cubro la cantidad esa. Ahorita hay unas personas que me van a ayudar, me dijeron, pero quieren que yo me presente personalmente a sus casas de ellas, para poderme, para lo que ellas tienen en su voluntad y lo que ellos pueden, ¿no? Pero usted no puede moverse. Ahorita no me podía mover por la razón de que no tengo fijés en mi pierna. Por lo menos, miren, cuando yo levanto mi pie así, la tibia se abre más. Entonces, aquí solamente tengo esta fijés de este poquito de yeso que me he puesto en el hospital. Y de ahí todo, como ven ustedes, es venda. Es una venda que me pusieron, que miren cómo se hace cuando lo levanto así. ¿El hueso ni siquiera lo han acomodado para que solde? ¿No está acomodado el hueso? ¿Está fuera de su lugar? No, 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 no está acomodado de ninguna forma. Entonces, esa es mi idea de ir al hospital por medio de eso, para que me lo acomoden y suplicarles de que me pongan un yeso completo. Tal vez, si Dios quiere, y mi suerte también, se me llegue a pegar el hueso sin que me pongan las placas, porque no tengo cómo comprarlas. Si acaso ahorita yo llego a completarlas, yo compraría las placas y me fuera a la hospital a completarlas. ¿Seis mil pesos es lo que usted necesita? Seis mil pesos es la cantidad de que... Sí, le voy a enseñar la... Cuando fui a mandar a cotizarlo, para que lo vean, ¿no? No se mueva, señor, pero no puede usted moverse, ¿no? Sí, pero me puedo alisar acá, sí, como en la forma de eso. Me puedo alisar, pero ahí nomás la tengo, en la entrada. Muy bien, ahorita me las enseña. Oiga, platíqueme un poquito, ¿tiene usted familia? Sí, yo tengo familia, ¿no? Pero no las tengo acá. Están en Laguna. Ok, ya sé. ¿En el Istmo de Tehuantepec? Sí, sí. Entonces, ese es... Y sinceramente, no le puedo decir, tengo familia así, pero tampoco no tenemos, bueno, la comodidad de poder agarrar dinero para poder comprar eso. Por eso, mi familia es pobre también. Yo no vine aquí a trabajar. Gracias. 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 ¡Gracias!